Sonrían para la cámara. Bien, listo, jóvenes. Entonces empecemos la clase, ¿ya? Así que guardemos silencio. Entonces si tiene usted alguna pregunta o algo durante la clase, anótenla y luego al finalizar me hace la pregunta, ¿ya? Bien, la clase pasada vimos sobre el film selenterius, ¿no? En la clase pasada vimos sobre el film selenterius, ¿ya? Perdón, el film porífero. La clase pasada fue el film porífero, es decir, el film al cual pertenecen las esponjas de mar. Hoy vamos a ver el film selenterius. El porífero y selenterio son invertebrados en general, ¿no? Selenterio viene de dos términos, seloma y entero. Seloma es una cavidad, entero es intestino, es decir, una cavidad intestinal, por así decirlo, ¿no? Estos seres no tienen un tracto digestivo o un tubo digestivo con aparatos digestivos, ¿no? Simplemente es una cavidad, un agujero, un selenterón. De ahí el nombre de selenterios. También se les llama nidarios, como podemos ver acá, llamados también nidarios, porque en su cuerpo, en los brazos, en los tentáculos de estos seres, vamos a encontrar nosotros unas estructuras a manera de bolsitas o de vesículas con ganchito, que ellos van a soltar ese veneno cuando atrapen a su presa, ¿no? O a veces una persona está nadando y se le pega esta mal agua o esta medusa y se enroncha la piel. ¿Por qué? Porque sus ganchitos se engancharon y soltaron una sustancia urticante. De ahí el nombre de nidarios, nidarios o selenterios, es lo mismo, ¿ya? Tienen forma de saco y poseen brazos o tentáculos alrededor de la boca. La mayoría posee células urticantes en la piel y en los brazos. Vive de ordinario en el mar, formando colonias numerosas. Hay dos formas, pólipo, que vive en colonias, y medusa, en forma libre, ¿ya? El pólipo se dice cuando pasa una etapa césil, es decir, se fija en el fondo marino, se pega en el sustrato marino ahí y ya no se mueve. Etapa césil o pólipo. Mientras que la etapa, pues, libre es la que están nadando en el mar, ¿no? Aquí tenemos una estructura de los selenterios. Ahora, ¿quiénes son selenterios? Las medusas o malaguas, que le llamamos, ¿no? Las anémonas, ¿ya? En la casita de ese pez, ¿cómo se llama? No olviden que es ese. Pero bueno, ya. Los corales, las hidras, los corales también, las hidras, a ver, de nuevo, ¿ah? Medusas o llamadas malaguas, las anémonas, ah, el pez se llama anémonas, me acuerdo. Anémonas, ¿ya? Los corales y las hidras, ¿ya? Son especies de nidarios. Aquí vemos a dos nidarios, ¿ya? Aquí están los dos nidarios, este de aquí y este de acá. Esta etapa libre y esta etapa césil. Una fase de medusa, cuando está libre, nadando, y la fase de pólipo, cuando se fija en el sustrato. En ello podemos ver la cavidad gastrovascular, ¿ya? Gastrovascular, cavidad. O selenterón, que le llamamos, ¿ya? El cuerpo de estos seres está formado por tres tipos de tejidos, ¿no? La epidermis, que es la más externa, ¿ya? La epidermis, que es la externa. Y una interna llamada gastrodermis, que va a formar justamente la cavidad gastrovascular. En medio de ellos hay una sustancia gelatinosa llamada mesoglea, ¿ya? Aquí lo mismo, ahí está la epidermis, la gastrodermis y la mesoglea. Tienen una sola boca, un orificio, que es boca y a la vez es ano. Es decir, por acá ingresa alimento y salen los desechos también por ahí, ¿ya? Tienen tentáculos, en cuyos tentáculos vamos a encontrar, vamos a hacer un corte aquí, ¿ya? Y vamos a encontrar aquí los nidoblastos o nidositos. Hacemos un corte imaginario a este tentáculo y aquí está, el corte transversal. Podemos ver la epidermis, que es esta de rosadito, que son las células que forman la epidermis, ¿ya? Y dentro otro tejido de color morado que sería puesto así, vendría a ser la gastrodermis. Y la cavidad que hay dentro justamente es la cavidad gastrovascular. Ahora, si observamos en la epidermis, vemos algunas estructuras que son diferentes a las demás. Es una estructura con forma de gancho. A esas estructuras se le llaman nematocitos, nidositos, nidoblastos también le llaman, ¿ya? Son unas estructuras con gancho, un garfio, que se engancha y atraviesa la piel y descarga la sustancia. ¿Ya? Nematocito o nidositos se llama, ¿ya? La red de nervios, ¿ya? La vamos a encontrar aquí en esta sustancia intermedia. De nuevo, ¿ah? La de acá se llama epidermis y la de aquí se llama gastrodermis. En medio de ella hay una sustancia gelatinosa llamada mesoclea. Ahí vamos a encontrar la red de nervios, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Aquí hay imágenes de estos, este, serenterios. Una medusa. Aquí un pólipo, ¿no? Aquí está en forma de medusa y aquí en forma de pólipo. Aquí está la cavidad gastrovascular de amarillo. Aquí está formado por la gastrodermis. Esta es la mesoclea y esto de afuera es la epidermis. Esto de acá es un cuadro sobre la etapa, digamos, sexual de la medusa. En el caso de la medusa tiene dos alternancias. Es decir, una etapa sexual y una etapa asexual. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. Comencemos de aquí. La medusa vive en vida libre cuando madura sus gónadas. Recuerden que las gónadas son los órganos que producen las células sexuales, ya sean espermatozoide u óvulo. Estas gónadas maduran y liberan en el agua los gametos, el óvulo y el espermatozoide. Los cuales, gracias al agua, pueden juntarse y fecundarse, produciendo huevos y gotes, el cual se multiplicará y se transformará en una larva plánula, la que luego se fijan en el sustrato y se transforma en pólipo. A partir de su cuerpo va a comenzar a fraccionarse y formar estróbilos. Cada uno de estos son estróbilos, los cuales cuando alcanzan la etapa adulta se liberan, formando más adelante a lo que conocemos como medusa. Quiere decir que esta parte de aquí hasta acá es su etapa sexual. De aquí hasta acá es su etapa asexual, ya. La división en discos o estróbilos cada uno dará origen a una medusa. Esta es la alternancia de la medusa. Sistema nervioso difuso reticular, que forma una red pequeña, pues el nombre de retículo, que es, ulo significa pequeño, retic, viene de red, red pequeña. Entonces, el sistema nervioso reticular forma una especie de mallas. Pero en estas mallas vamos a encontrar unos glanganglios o plexos nerviosos, ya. Ahí que dice. Ahí está. Aquí tenemos una hidra igualito, la red, el sistema nervioso difuso. Y aquí vemos también el sistema nervioso difuso. Y vamos a ver que en las orillas, en los extremos del cuerpo de la medusa, encontramos una sustancia llamada ropalio, que va a contener dos cosas. Un órgano fotorreceptor llamado celo. Que es, digamos, un ojo primitivo, que ve, así cuando, por ejemplo, te cierras los ojos, no es verdad, cierras los párpados, y veas, se dirige hacia el sol, y cuando usted pasa la mano, ve cambios de luz. De esa manera, observan ellos con el ocelo, que son órganos primitivos. Además de ello, vamos a encontrar el estatocisto, que es un órgano que tiene que ver con el equilibrio. Este estatocisto tiene al interior unas piedritas llamadas estatolitos, que son usadas para buscar el equilibrio. Bien, continuemos. Ahí está el sistema nervioso reticular o difuso. A ver, aquí tenemos a las hidras o medusas. Hidras y medusas, ¿ya? Acá tenemos el ectodermo, endodermo, la mesoglea, ¿no? Lo que les había mencionado. Células de revestimiento de los epitelios. Son células sensitivas o aferentes. Reacción a estímulos específicos. Prolongaciones a células en contracción. Especies avanzadas. Células forman conglomerados o plexos, ¿no? Los ganglios, que decían. Eviden provocaciones a células ejecutadas o motoras. En las idras, son las primeras organizaciones del sistema nervioso en forma de red. Sistema nervioso reticular. Las neuronas forman pequeños ganglios, que se comunican entre sí por ases nerviosos o conjuntos de axones. La digestión. La digestión en ellos es mixto. Es intracelular y extracelular. Hablamos de digestión intracelular cuando el nutriente ingresa directamente a la célula. Y hablamos de digestión extracelular cuando utiliza un aparato o alguna estructura, ¿no? Antes de ingresar directamente a la célula. Después, lo que dice la digestión en ser enterados es mixta. Es intra y extracelular a la vez. Poseen un sistema digestivo que consta de boca y cavidad gastrovascular. O ser enterón. Donde se realiza la digestión por acción enzimática que vierten las células que tapizan sus paredes. ¿Ya? Bien, chicos. Eso sería todo con el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Lisbeth, ¿alguna pregunta? Ha quedado muda Lisbeth, ¿no? Muda y congelada ha quedado. ¿Leonardo Figueroa? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? ¿Ninguna? ¿Listo? Percy. Bien. Pero, profesor, este tema ha sido algo interesante para mí. Sí, pues, las medusas, ¿no? Las anémonas. Pueblan, ¿no? Regiones vastas del fondo marino. ¿Ya? Bien, joven. Entonces, este... Eso sería todo por el Zoom. Cualquier consulta, cualquier pregunta sobre el tema por WhatsApp. ¿Todos han entregado sus trabajos, sus proyectos? ¿Ustedes han entregado proyectos, verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Han hecho proyectos ustedes? No. 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 No.